Amigos, les quiero mostrar este otro video para que los que están comentando que dicen que soy yo el que está hundiendo a estos muchachos, Yaritza y su esencia, seamos realistas. ¿Cómo pueden decir que los que reaccionamos a los videos de ellos estamos hundiendo a ellos? Si cuando ellos mismos son los que están echándose el pueblo mexicano y todos los inmigrantes encima. Ellos tienen que cambiar la forma de actuar y de contestar, ya que muchísima gente está en contra de ellos. Vean este video y díganme si yo no tengo razón. En una entrevista les preguntaron si iban a volver a México y miren la reacción que ella hace. Por Dios, o sea, después de ver este video quiero que las personas que me han comentado que si soy yo, o sea, yo nada más reacciono a videos, es mi trabajo, es mi contenido hacer reacciones. Por eso se llama Ricardo Pina, para dar opiniones de lo que yo veo en las redes sociales. Ahora, lo hago con mucho respeto, no le falto respeto a nadie. Ahora, también me comentaron que referente al otro video que dice que si es la mamá o no es la mamá de Yaritza. Al final del día, si es o no lo es, pues bueno, lo que es que esa señora pues tiene un vocabulario bastante obsceno. Y pues, la verdad, también tiene mucho que ver con los inmigrantes, porque esta señora también está atacando a los inmigrantes. Y tratándose de la comunidad de inmigrantes, yo siempre voy a defenderlos. Así es que quiero que vean estas imágenes y pues me digan de una vez por todas, eso no es la misma mujer. Aquí están, miren. Sinceramente, yo hasta quedé confundido. En TikTok, muchos como yo han estado haciendo lo mismo porque ya los confundieron. Muchos dicen que sí es, que no es. Yo sinceramente, pues ya ni creo si lo es o no lo es. Lo que es que he visto que esta señora aparece diciendo en muchas ocasiones que no es, pero en otros videos da a entender que sí es la mamá de Yaritza. En la forma que ella se expresa defendiéndolos y hablando de ellos. Y pues mucha gente está diciendo que tienen la misma postura en el español y el inglés, todo español e inglés. Y pues que no quieren a la gente inmigrante o a los mexicanos. No sé. Pero bueno, igual al final del día, si eso no es, pues de modos. Lo que es que esta mujer tiene un vocabulario muy mal y pues eso no es aceptable. Ahora, otra cosa, pero igual yo respeto cada quien los comentarios de cada uno de ustedes porque el que se expone a las redes sociales sabemos a lo que estamos expuestos, a las buenas críticas y a las malas. Así es que si ustedes me comentan lo que quieran, no tengan la menor duda que yo voy a respetar su comentario sin tener que molestarme y sin decirme, sin decirles absolutamente nada. Al contrario, manita arriba. Así es que amigos, por favor, díganme si es o no es. Déjenmelo ahí en los comentarios. Sinceramente, yo nomás voy a opinar una cosa. Lo que yo creo que estos muchachitos deberían de hacer es, o yo no sé si tengan algún manager o no lo tengan. Porque pues supuestamente sus papás les inculcaron una vida, una vida humilde llevándolos al campo, porque es lo que dice su papá, que los llevaban al campo, que los mantenían para que vieran cómo era la vida humilde. Pero estos muchachos de humilde no tienen nada. Me refiero al aspecto que ellos hacen, porque en todos los hay muchísimos videos donde ellos están en México y el refresco en bolsita y todo ese rollo. O sea, muchas caras, no les gusta la comida, los tacos. Claro, en eso no se puede obligar a nadie que les guste las comidas, pero sí tener un respeto hacia la cultura y más hacia hacia nosotros, los inmigrantes, los que vivimos en este país. O sea, somos nosotros los que apoyamos a los artistas. O sea, somos los que menos debería los artistas como mencionar o estar en contra, porque nosotros somos los que vamos a ver sus conciertos. Esa es mi opinión. Ahora, referente a estos muchachitos, yo creo que deberían de ponerse o ponerles algún manager que los aconseje, que los oriente a cómo contestar en una entrevista. Porque realmente, miren, se ve que, miren, ahí claramente se ve que Yaritza es la del problema. Los otros dos muchachos dijeron, sí, sí, vamos a México, vamos a México. Ella hizo, como que, o sea, la del problema es ella. A los otros dos chavos les vale tres hectáreas, ya saben. Pero bueno, igual déjenmelo en los comentarios, amigos, y recuerden que el respeto ajeno es la paz. Nos vemos en un próximo video. Chao.